Nosotros venimos viendo ya hace dos semanas que el número de casos en la ciudad se ha estabilizado y en esta última semana yo he estado comunicando que hemos tenido un primer registro de descenso de los sensores de ovipostura, así que hemos visto que el mosquito ha empezado a descender su presencia, hemos tenido un descenso del número de consultas y hemos tenido un descenso del número de internados, así que los tres indicadores de evolución de la situación han indicado un quiebre ya en la última semana, por supuesto que es un quiebre parcial, inicial y que seguramente a tu pregunta seguiremos varias semanas todavía con los casos, siempre en una tendencia a estar en la etapa final de la epidemia como yo vengo comunicando hace unos días.